Ya llevo días tratando de hablarle, pero no responde Llevo días buscándola, pero se me esconde ¿Qué la puedes ver? Cuéntale, que me siento desesperado Y que siempre la voy a esperar, que no habrá nadie que ocupe su lugar Dile y cuéntale, que aunque pase el tiempo de su aroma, yo no me he olvidado Que vuelve y en este vacío que me ha dejado Dile, cuéntale, que no soporto ya más su abandono Y le quiero decir, que no puedo vivir, estando sin ella y por eso yo Amiga, dile que la extraño tanto como el primer día Y que siempre vive en mí, cuando se ama no se olvida Que despierto pensando en ella, que a pesar de que me afecta todavía sigo pensando Para mí es la más perfecta Dile que olvide, esos motivos para dejarme Y saque un tiempo para escucharme Los riesgos del amor, que despierte y que reaccione Por grave que sea el error, siempre existen mil soluciones Pregúntale si así se siente bien O me extraña también Dile que aquí no sale el día Hazle saber que mi cama sigue vacía Pregúntale si así se siente bien O me extraña también Dile que estoy roto en pedazos Y que me mata imaginarla en otros brazos Dile, cuéntale, que aunque pase el tiempo de su aroma Yo no me he olvidado Que vuelve y en este vacío que me ha dejado Dile, cuéntale, que no soporto ya más su abandono Quiero decir que no puedo vivir estando sin ella Dile que me siento extraño Su ausencia me está haciendo daño Trato de hacerme fuerte pero a quien engaño es diferente Tú que la tienes ahí al frente Pídele una oportunidad solo que intente Pregúntale si así se siente bien O me extraña también Dile que estoy roto en pedazos Y que me mata imaginarla en otros brazos Yo soy gitano 440 estudio Pipe Flores Maya Mikey Foo Kindi Fénix Ya llevo días tratando de hablarle Pero no responde Llevo días buscándola pero se me esconde Que la puedes ver Cuéntale Que me siento desesperado Y que siempre la voy a esperar Que no habrá nadie que ocupe su lugar Dile y cuéntale Que aunque pase el tiempo de su aroma Yo no me he olvidado Que vuelve y en este vacío que me ha dejado Dile, cuéntale Que no soporto ya más su abandono Y le quiero decir Que no puedo vivir Estando sin ella Y por eso lloro